Música Mi nombre es José Gregorio Valesillo Nací en Mata Azul, Viagua, El Orza, distrito de Rómulo Gallego, Estado Apur Siempre, primordial siempre ha sido el óleo Pero ya con otras técnicas me he basado un poco en la pintura del frío y el acrílico El acrílico es muy importante Siempre llevando y haciendo comunicación con las imágenes de colores Siempre hay que ver y observar la vida Uno va reflejando según lo que la mente le vaya dictando, va desarrollando Me gusta mucho el atardecer, el amanecer Se dominan todo, pero siempre uno busca lo que mejor le enfoque El arte es todo El arte es paciencia, serenidad, constancia A veces nostalgia, pero siempre alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!